Buenos días, son las 7 con 31 minutos de la mañana y estamos listos con la información a detalle del pronóstico del tiempo. Aquí lo más relevante es el aviso por esta onda de calor que se espera durante toda esta semana. Mucha precaución, mucha atención con lo que se avecina y es que desde este martes vamos a iniciar ya con un ambiente caluroso, pero esto apenas va empezando. Esperamos un incremento en otoño en los valores, con temperaturas incluso por encima de los 40 grados, hablando hasta de un tiempo caliente y el cielo soleado aquí será el protagonista. Podemos apreciar en esta imagen donde tenemos el pronóstico, bueno, en la mayor parte de la República Mexicana, mencionamos el cielo soleado en sectores como Mérida, también Veracruz, también en puntos como Tuxla, Huatulco, en el centro de la República Mexicana, al menos ahí sí hay pronóstico de precipitación. Estamos hablando de algunos chubascos ocasionales, pero esto es latente. Durante esta tarde y noche de allí en fuera, las precipitaciones son muy escasas en la mayor parte de la República Mexicana, y aquí lo más importante en el noreste es cómo va incrementando la temperatura, como ya le mencionaba, asociado a una onda de calor que estará llegando al noreste, que genera este aumento, y también esperamos un tiempo bastante seco debido precisamente a las altas presiones. Esta tarde 34 grados como máxima, cielo soleado caluroso por la noche, 24 grados, algunas nubes con un ambiente templado. Para las próximas jornadas, el miércoles soleado, mínima de 19 y máxima, escuche bien, de 40 grados, tiempo caliente, también para el próximo jueves, cielo soleado, mínima de 21 y máxima de 39 a 40 grados. A esto le sumamos el tiempo muy seco que desafortunadamente hace que de nueva cuenta la probabilidad de incendios se mantenga. Durante esta semana no hay pronóstico de precipitación. El viernes y el sábado esperamos un cielo soleado, mínimas de 22 a 23 grados, los valores máximos siguen altos, con 38 a 42 grados como máximo, incluso temperaturas extremas. Hay que cuidarnos mucho, hay que protegernos de los rayos del sol y hay que mantenernos bien hidratados y también, por supuesto, hay que tener paciencia con esas altas temperaturas el domingo. Medio nublado, mínima de 22, máxima de 34 grados hasta el domingo. Baja un poco el valor, pero sí continúa el ambiente caluroso. Y en ese semáforo de incendios para este martes 6 de abril, se mantiene en un nivel muy alto la humedad, bueno, en un bajo porcentaje. Recuerda, las indicaciones hemos sido constantes, no hay que arrojar colillas de cigarro a la calle y también no hay que aventar estas botellas de vidrio para evitar el efecto de lupa. Ponemos de nuestra parte de esta manera y hay que tener muchísimo cuidado. Hasta aquí el reporte, continuamos con más. Buenos días.